Hola, soy Virtude, Virtude de la Rivas, bueno, sevillana, nací en Cádiz y vivo en Cracovia de hace tres años. Trabajo en la biblioteca del Instituto Cervantes. Bueno, Virtude, ¿tú cómo llegas al mundo de las bibliotecas? Uy, que cómo llegas al mundo de las bibliotecas, de las maneras más casuales, ¿qué hago? Ahora dije, estoy de filología hispánica, me quería haber dedicado al mundo del teatro, bueno, me lo voy a decir. Entonces, de hecho, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Vi un anuncio en prensa de un sitio que preparaban oposiciones en Sevilla. Empecé, digo, vamos a ver qué es eso de la biblioteca. Me gustó y llevo desde más de diez años haciendo muchas cositas y mucha formación y, bueno, y ahora trabajando en el Cervantes. ¿Y te ves siempre trabajando en biblioteca? Eh, no. Uy, lo que acabo de hablar. No lo sé porque yo ya casi no pienso ni siquiera en el futuro. Hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Me gusta mucho el teatro, me gusta todo el mundo relacionado con la cultura. Y siempre veía también las bibliotecas como un camino para llegar ahí, ¿no? Estoy en plan lo que vaya decidiendo casi la vida, ¿no? Porque hago planes y nunca se me cumple. Entonces, bueno, ya veremos. Me gusta mucho la enseñanza también. No sé si es la cosa esta filóloga que anda por ahí metida y la he hecho de mena. Nada más se me nota en el Cervantes cuando se entera que estudié hispánica. Llegan, me preguntan y empiezo ahí. Pues nada, hoy te explico una subordinada, hoy el empleo del subjuntivo. Y me lo paso muy bien. La verdad es que sí. Estupendo. Gracias. De nada a ti.